Hoy os llevo conmigo a mi tercer concierto de Stray Kids aquí en Seúl, Corea del Sur Bueno, empecé la mañana dándome un paseo porque ahora mismo en otoño en Corea está demasiado bonito O sea, mirar estas calles y de alguna manera mis amigas me convencieron para ponerme el handbok Definitivamente os he hecho un vídeo separado de todo esto porque fue toda una experiencia Pero yo ya luego me fui a coger el tren porque llegaba súper tarde al concierto Mirar la cantidad de gente y es verdad eso que dice que en Corea Stray Kids no es tan famoso La gran mayoría de gente éramos extranjeros Llegué alrededor de las 5 y cuarto y el concierto empezaba a las 6 así que me fui corriendo por mi entrada Que por cierto era una fotocard súper súper bonita Personalmente a mi me encanta ver el ambiente antes de los conciertos La gente se arregla, se maquilla, se pone disfraces, o sea es como lo máximo El estadio era uno de los más grandes de todo el país y es donde también actuó hace muy poquito Blackpink Y por si no lo sabíais en Corea es muy difícil conseguir las entradas de reventa Porque siempre te están pidiendo algún tipo de documentación para entrar al estadio Algo que también me parece gracioso es que la mayoría de asistentes son chicas Y transforman los baños de hombres en chicas pues que yo no tenía donde hacer pis Como siempre os dejo el precio de la entrada y las pistas La verdad que estaba bastante bien ubicado y a mi el concierto la verdad que me encantó Stray Kids es uno de los pocos grupos de chicos que me gustan Tampoco os voy a mentir yo no soy el más fan del grupo pero es que cada...